¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Contanos de qué se trata, qué es esto del Día del Soltero, ¿por qué y por qué el 11 de noviembre? Perfecto, les comento. Bueno, un poco en Nasta estuvo trabajando todo el año alrededor, digamos, de instalar esta fecha. Lo que buscamos es poder posicionar el Día del Soltero en Paraguay, pero teniendo en cuenta como dos cuestiones, ¿verdad? Uno, derribar un poco al estigma social de ser soltero o soltera y posicionar también la fecha como un estilo de vida, que trabaja un poco sobre la libertad, sobre esa decisión de vida, que es una tendencia a nivel mundial. Y aparte, queremos también instalar la fecha como una fecha de grandes descuentos para los solteros y las solteras. Y para eso trabajamos en una acción, digamos, de e-commerce que busca el 11-11 dar beneficios en varias categorías a los solteros y las solteras. Ahora, obviamente el Día del Soltero se quiere tomar también, ¿sabeslo? O sea, para ti, para la... Entonces, ¿quiénes entran dentro de la categoría soltero? Dentro de la categoría soltero están también los recuperados, los divorciados, los que están en segunda mano, ya los que vienen, que por ahí te pueden decir único dueño, ¿verdad? Pero qué sé yo, pero que ya vienen... Y las solteras también, obviamente, y los solteres, los solteres. Claro. ¿Entran todos? Claro que sí, entran todos porque, bueno, de alguna manera yo creo que es el momento por el que uno está pasando. Y si te toca ser soltero o soltera, bueno, es disfrutar y saber aprovechar lo que en ese momento estás viviendo. Eso es un poco lo que busca también. Claro, las actividades sociales siguen, y suponemos que van a estar todavía limitadas para el once, que, bueno, queda, sería el siguiente fin de semana. El miércoles, el miércoles, el miércoles once, así mismo. Sí, las actividades, obviamente, bueno, también nosotros por eso, teniendo un poco en cuenta el contexto por el que estamos viviendo, nos busca hacer una fiesta masiva ni nada, ojalá que en el futuro lo pueda hacer. Por eso enfocamos mucho la propuesta a través de un canal de e-commerce con ofertas específicas. También vamos a estar trabajando en algunas acciones a través de comida rápida, pero bueno, sí con mucha prudencia, ¿verdad? De todas maneras, yo creo que ese día lo que busca es como que te puedas autorregalar algo que hace tiempo querías, mimar con algo que hace tiempo tenías ganas de comprarte, ¿verdad? Porque la verdad van a estar ciertas categorías muy afines al soltero o soltera con descuentos imperdibles, ¿verdad? Mira qué interesante. Ahora, ¿por qué el once-once? El once-once porque, bueno, el uno representa de alguna manera a uno mismo, ¿verdad? La persona única, así tal cual, y no habla de la persona incompleta, ¿verdad? Por eso usamos varios unos dentro de la fecha propuesta. Ya, y habíamos visto algo que tenía que ver también con un origen en China. ¿Cómo es eso? Así mismo, el Día del Soltero se origina, llamó en China, arranca más o menos en el dos mil diecinueve, y en el dos mil, perdón, en el dos mil nueve, y en el dos mil diecinueve bate récords de venta, ¿verdad? Pero es muy enfocado también al comercio online, es una fecha de descuentos, ¿verdad? Que lo trabaja muy fuerte todo el grupo de Alibaba, y ellos en el dos mil nueve batieron récords, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que también nosotros, entendiendo un poco la experiencia de varios años, igual ya ellos, ¿verdad?, tratamos de enfocar un poco también hacia ese lado, ¿verdad? Este es el primer año, y bueno, y queremos ver qué tal funciona, estamos seguros que, bueno, va a ser algo diferente, y ir creciendo todos los años en cuanto a la propuesta y a las categorías, y por qué no, cuando ya esté un poco todo más habilitado, trabajar también en otras alternativas para el soltero y la soltera. Mira qué interesante, así que arranca entonces esta idea que, apuntando a que se imponga también, y que año tras año se convierta también en algo que que se vaya esperando y que se vaya recordando, e inclusive preparando con algunas actividades, que es como van naturalmente dándose las cosas. Así mismo, Jorge, nosotros, bueno, también comentarles, ¿verdad?, un poquitito que Nasta en 1973 había instalado el Día de los Enamorados de la Maneo de Daniel Nasta, entonces, bueno, también fue un poco iniciativa el deber de instalar ahora el Día del Soltero y la Soltera, entonces, bueno, tiene mucha relación también con la historia un poco de la agencia. Mira, qué bueno, así que a la familia Nasta, un gran saludo desde acá. Muchísimas gracias, Natalia, por esta comunicación, y bueno, a prepararnos para este Día del Soltero. Perfecto, Jorge, muchas gracias a usted, y solamente recordar que el sitio es www.dialsoltero.com.pi Las ofertas van a estar disponibles a partir más o menos del viernes, pero bueno, el miércoles va a ser la fecha en la que uno puede entrar a comprar el 11-11 con los descuentos habilitados. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo a ustedes.